Vamos a la palabra, gracias Señor, gracias, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, poderoso Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias, gracias Señor, gracias. Gracias para los amigos que nos ven a través de la internet, la Iglesia Cristiana, Mensajeros del Señor, en nuestro culto de alabanza y adoración, en el mes de la Biblia. Y aquí pues, la selva del Señor Carmen Ortiz, la esposa del pastor, me gustaba. Vamos a gozarnos en la palabra, vamos al libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8. Y dice así la poderosa palabra del Señor. En el nombre de nuestro trino Dios. Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu santo templo. Gracias. Gracias por un día más de vida que nos has provisto, Señor, y por permitirnos llegar hasta aquí. Bendice, Padre amado, tu iglesia que se reúne, no tan solo aquí, sino a través del mundo. Y permite que la palabra predicada, exhortada, Señor, en este día, dé fruto al ciento por uno. Nos concientice, Padre amado, de la importancia de tu palabra. Y nos ayude, Señor, y nos dé hambre de leerla misma, de escudriñarla, porque será de bendición para nuestras vidas y nuestras almas. Gracias por la palabra, gracias por todo lo que se ha hecho. Y solo te pido que me dejes el denuedo, Señor, la gracia, para que esta palabra, Señor, llegue no tan solo a los oídos, sino a los corazones de cada uno de tu pueblo que está en esta mañana. Suple la necesidad que pueda haber, no solo en esta casa, sino en cada una de las iglesias que se reúnen, para adorar y bendecir tu nombre. Padre, Padre, todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este año la iglesia, a diferencia de años anteriores, hemos querido dedicar varios cultos viernes y algunos domingos para enfatizar en el tema de la Biblia. Hoy yo vengo a hablarles sobre la Biblia. Lianet me bromeó, porque me dijo, mami, ¿de qué vas a predicar? Y yo le dije, de la Biblia. Y me dice, de esos predicas siempre. Es que yo sufro de eso. Y yo sí, de la Biblia, pero voy a enfatizar en la Biblia. Por lo tanto, voy a comenzar con la definición de la Biblia. La Biblia para el cristiano y para el cristianismo es su único libro sagrado. La Biblia es la comunicación de la mente y propósito de Dios al hombre. La Biblia es la palabra de Dios y es la forma en que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando. La Biblia es una colección de libros sagrados escritas por hombres y profetas inspirados por Dios. Y en ella se registra la relación con Dios, de Dios con su pueblo por más de 4.000 años. Y ha sido escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y podríamos decir que es un mapa del orden espiritual provisto divinamente. Y contiene la dirección y las señales para guiar a una persona para que llegue a reconciliarse con Dios. Ese es el propósito de la misma. Desde el principio Dios quiso establecer relación con el hombre, para eso lo creó. El hombre pecó, cayó, pero Dios en el instante hizo provisión, más profetizó. Dio la palabra de que vendría uno que quebrantaría el yugo del pecado y traería libertad. Y lo hizo y lo cumplió. Ahora es importante la Biblia. Y si quiero añadir una definición, yo le dije, Liane, mira esta definición. Porque mis hijas tienen que compartir el mensaje antes de yo predicarlo. Oiga, porque yo cojo un libro que tengo y me puse a buscar definiciones y me lo regaló Zuli. Y entonces en una dice que en un diccionario ruso dice que la definición de Biblia es libro de cuentos y fantasías que no tienen pruebas científicas, que es abrazado por gente ignorante para subyugar los pueblos. ¿Qué le parece? Y yo le dije, parece que este no ha visto los científicos que han dicho que se ve que el reloj se detuvo cuando la tierra, el señor por la palabra Josué clamó y todo eso. Yo le dije, parece que este no leyó esa parte, ese reportaje. Me parece que ese no ha encontrado los fósiles y las cosas que han encontrado de animales que llegaron a otro extremo de la tierra si no fue por el arca de Noé, por el gran diluvio. Yo creo que este no ha experimentado. Pero, ¿qué dice la palabra? Que al que no cree en esta palabra, piensa que estamos locos y que somos ignorantes. Pero, ¿sabe qué dijo un gran científico? Dijo lo siguiente, si usted no cree en Dios, ni en su palabra, y no existe, no ha perdido nada. Pero, si usted no cree, y Él existe, y esta palabra es veraz, usted lo ha perdido todo. Y no todo en un momento, eternamente hablando. Pero esa es la definición. Y vamos entonces a algunos puntos que yo les traigo de por qué la palabra es importante. Para terminar la introducción, voy bien. ¿Por qué es importante la palabra número uno? Porque nos ayuda a conocer nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a resistir la tentación y fortalecernos en nuestras tribulaciones. Porque nos ayuda a conocer a Jesucristo. ¿Por qué más es importante la palabra? Porque nos enseña quién es Dios, cómo podemos desarrollar una relación con Él y cómo podemos poder vivir nuevamente con Él. No tan solo aquí, por la eternidad. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque encontramos consejos para todas situaciones. Para ánimo, cuando tengo momentos de dolor. Para sabiduría, cuando necesito tomar decisiones que agraden a Dios. El tema que fluye en el Antiguo Testamento es que Cristo vendrá. Hay un Mesías que viene. Y el punto culminante de la obra está en el Nuevo Testamento, donde vemos la obra redentora de Dios a través de su Hijo, el Mesías. Y vemos el comienzo de una iglesia. Y sabemos de esa segunda venida y del rapto de la iglesia misma. Así que esos son algunos puntos donde me muestra la importancia de la Biblia. Ahora, en la antigüedad y aún hoy día, los judíos practican el tefilín. Pastora, ¿qué es eso? No voy a hablarle ni griego ni arabes, porque inglés a duras penas. Pero sí le quiero hablar del tefilín. ¿Sabe qué es eso? En la palabra me establece que en Deuteronomio 6, que dice, grábate en la mente todas las cosas que te he dicho. Y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblate de ellas, tanto en tu casa como en el camino. Y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano, en tu frente, entre tus ojos, como señales y recordatorios en los postes y en las puertas de tu casa. Y creo que ahí está el tefilín. Eso es el tefilín. Lo que está aquí en la cabeza y lo que tiene en la mano. Lo está viendo. ¿Sabe? Yo me puse a pensar en eso. ¿Sabe cuánto vale un tefilín eso que él tiene aquí o que tiene en la mano? Que no tiene la Biblia completa. Tiene extractos de palabras del Pentateuco o la salida del pueblo de Israel. Primero que esa palabra no es que yo coja una página de la libre y la enrollé. No, eso tiene que ser un rabino o una persona especial, un escriba, que escriba esa palabra para ponerla en ese rollo. Esa cajita y esa soguita, como usted pudiera decirle, o esa cinta, tiene que ser de cuero. ¿Sabe cuánto vale el tener esa cosita para la cabeza, para la mano? Cada una. Si usted la quiere original y que cumpla todos los preceptos que ellos establecen en la palabra para los judíos. 400 pesos. Y usted y yo la tenemos y no nos costó 400 pesos. Qué bueno es el Señor. Porque no nos hizo esclavos ni a seguir ritos si nos ha hecho libres. ¿Por qué se lo traigo? Mire, yo me puse a ver videos de hasta cómo se lo ponían. Empiezan con la mano. ¿Sabe cuál mano va ese tefilín? Y si usted es derecho, no se crea que va ahí. Va en la izquierda. ¿Y sabes por qué? Porque eso te va a dar fuerza, vigor. Porque en lo que tú eres débil, a través de la palabra, el Señor te fortalece. Comienza poniéndoselo. Usted ve la cajita en el brazo, va en los bíceps. No busque los míos, pero por ahí están. En los bíceps va la cajita. Apuntando hacia el corazón. Para que esa palabra esté cercana a tu corazón. Luego van siete vueltas alrededor del brazo. No me explico por qué decía siete vueltas. Y yo estaba siete vueltas. Los israelitas le dieron siete vueltas. Y yo dije, no. Esas siete vueltas tienen que ser cada día de la semana. Que esa palabra tiene que estar ahí envuelta en tu vida y cerca de tu corazón. Oye, su ida es para arriba. Entonces, no es el dedo malo, es el dedo como es que se le conoce. Ah, en el corazón. En el corazón, en cada división de su dedo, va envuelto una, dos, tres veces. Y yo decía, ¿y para qué será eso? Ah, porque es que tiene que estar en mi corazón. El Padre, el Hijo y su Espíritu Santo, que son tres. Que va a tomar dominio de mi corazón, que es muy rápido para moverse. Oye, y entonces me sujeta la mano. No termino, entonces voy a la cabeza. En la cabeza, dice que va como frontales. Y en el video que yo vi, hacían esto. Entonces, donde yo estoy marcando aquí, ahí es que va el tefilín. Tiene que ir donde comienza el cabello y entre medio de los ojos. ¿Por qué ahí? Porque entonces está pensando que mi razón y mis pensamientos tienen que estar sometidos a la palabra. Si yo no renuevo el entendimiento a través de la palabra, no es posible. Entonces, mientras ellos hacen eso, dicen una oración en su idioma. Yo no voy a decir, pero se lo voy a decir en español, porque gracias a Dios yo me lo dijeron. Aunque no sabían que hablaban conmigo, ¿verdad? El video. Mira que ellos lo hacen. Cuando ellos hacen eso, una vez el niño tiene 13 años o más, todos los días tienen que hacer ese ritual. De amarrarse su mano, ponérselo en la cabeza hasta aquí. Una vez lo que sobra va por encima del pecho para que cubra todo mi ser. Entonces, cada mañana que cuando hacen esto, están recordando su origen. Están recordando la salida de Egipto. Están recordando su pacto. Y están declarando y diciendo, Dios es único. Dios es nuestro pacto. Dios es nuestra conexión. Dios es nuestra confianza. Depositamos nuestra fe solo en Él. Entonces, ¿por qué usted me trae eso? Es que tú y yo, sin tener eso, cada mañana deberíamos estar haciendo y decirle al Señor, no importa lo que me presente hoy, no importa lo que yo me enfrente, tú sigues siendo mi Dios y en ti deposito mi confianza. Amén. Ahora, ese es como lo hacen los judíos. Pero en la palabra me establece que el pacto, dice Jeremías 31, 33, porque este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Si usted estuvo el viernes, vio que Jared estaba aquí adentro. Y nosotros a veces hacemos eso, andamos con la palabra de afuera, andamos con la palabra cargándola. Pero dice en Jeremías 31, 33, dice, Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No hace falta que sigamos dándole vuelta a un cinto, a un tefelín, ni gastar 400 pesos, tráigalo de ofrenda mejor o de especial. Si no, está diciéndonos el Señor, es tu corazón, que esa palabra que está aquí, esté grabada dentro de tu corazón. Vamos casi para la mitad del mensaje, estamos bien. Ahora, vamos a hablar, ya te dije su definición, porque algunas cosas es importante. Y te dije ahora, como el judío tiene ese ritual, que no lo vamos a juzgar, porque esa es su tradición. Y lo que pasa es que ellos están todavía bajo el viejo pacto, y tú y yo gozamos y disfrutamos del nuevo. Qué bueno es el Señor. Ahora, te voy a hablar de varios símbolos, a mencionártelos. Varios símbolos de la palabra, con que son comparados con la palabra de Dios. Número uno, en Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva, quien tiene la vida. Es viva, es poderosa, eficaz y más cortante que espada de dos filos. La espada se quedó. Ahí viene la espada, aleluya. Y más cortante que espada de dos filos. Vengan para acá. La palabra es vida. La palabra es vida. Usted y yo estábamos muertos, pero Él nos dio vida y vida en abundancia. La palabra es espada. Y no hay cualquier espada, es una espada que penetra lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que al darnos vida, tenemos que desarrollarnos nuevamente. Por eso es que no podemos volver a ser lo que antes éramos. Al darnos vida, Él quiere transformar lo más profundo de nuestro ser. Y para eso, tiene que hacernos cirugía a través de la espada. Amén. Muchas gracias, jóvenes. En 2 Timoteo 3.16-17 dice que la palabra es inspirada por Dios. Y que hace la palabra, además de darnos vida, y además de penetrar hasta lo último, para escudriñar nuestro corazón. Dice que es útil para enseñar. Dice que si alguno está de falto de sabiduría, ¿qué quiere? Que se la pida. Para reprender. Oye, en la Biblia dice para reprender. Para reprender. Dale para atrás al video, a ver si sale. ¿Cómo es que dicen los pecadores? Con esos tres me voy, con esos cinco. Oye, porque la iglesia está acostumbrada a que le hablen lo suave y lo bonito. Y es bueno, es delicioso. A mí me gusta, créame. Pero también es necesario la reprensión. Porque si no somos hijos, somos bastardos. Porque el Padre al hijo que ama, lo disciplina, lo castiga, lo reprende. Reprende, alaba. Dice que es para reprender, para corregir y para instruir a fin de que, en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Otro ejemplo, la palabra es lámpara. Qué bueno es el Señor. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una alumbrera a mi camino. La exposición de tu palabra nos da luz y entendimiento al sencillo. Entonces, está el Salmo 119.5 y 119.30. Dígame si cuando se va la luz, usted no está loco buscando un fralai, una lámpara o los fósforos. Y eso es en nuestra humanidad. ¿Cuánto más deberíamos correr si lo que hemos dejado a un lado es la lámpara, la luz, lo que nos guía, lo que nos dirige? Deberíamos estar. Mire, el pastor es bien celoso con sus cosas. Y él es un hombre muy estructurado. Lamentablemente su esposa no es tan como él. Pero por los contrarios o opuestos se atraen. Gloria a Dios por eso y su misericordia. Oye, Guillermo y él con su fralai en su mesita noche allá en su lado. Y yo lo puse en la mía. ¿Por qué? Porque yo me despierto más rápido que él en los ruidos. Y cuando se va la luz, yo soy la que me despierto. Y me voy a buscar abanicos y esas cosas. Y entonces, y él, como que aquí algo se mudó. Y yo confieso mi pecado. Entonces, vamos a tener que regalarle uno. ¿Qué es lo que le digo? Cada uno necesitamos tener nuestra lámpara. Cada uno tenemos que velar porque nuestra luz esté accesible. Cada uno tenemos que reflejar esa luz de Cristo. Porque no sabemos en el momento de necesidad que la vamos a necesitar. Perdón de la redundancia. No sabemos en el momento en que la vamos a necesitar. Y vamos a, entonces, estar buscando a ciegas aquello que debió estar siempre con nosotros. Amén. Gracias por la luz, la lámpara. Dice en Mateo 24.35 que la palabra es eterna. ¿Sabes qué es eso? Qué hermoso. Que el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras jamás pasarán. Qué hermosa convicción tú y yo tenemos. Que como usted lo canta, si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. O este, cuando Dios dice algo, voy a marchar en pos de eso. Pero es que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice en Isaías 48. Dice, sécase la hierba y la flor se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. En Mateo 4.4 dice que la palabra es alimento. La palabra del Señor es alimento. Es luz, es espada, nos enseña, es eterna. Pero ¿sabe qué? Es alimento. Qué hermosa es la palabra del Señor porque es alimento. Y Jesús lo respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Sabe qué hermoso? Usted ve esas manos, no se ve que sean cualquier mano la que esté ofreciendo ese pan. Parece como si fueran las manos del Señor, ¿verdad que sí? Porque ese pan no se compara, ese alimento no se compara con el que me pueda dar el hombre. Porque el mismo Jesús le dijo, el que tome agua de este pozo que decía la samaritana, se va a quedar con sed y va a querer a volver de él. Pero el agua y el alimento que yo le voy a dar, sacia para vida eterna. Y damos gracias a Dios porque Él es nuestro alimento. Amén. Gracias. ¿Qué más podemos decir de la palabra? Oye, esta no le gustará a alguno. Pero lo dice la palabra. Nada de lo que diga yo aquí es por mí, eso lo dice la palabra. Usted pelea con el de arriba. Jeremías 23, 29 dice, ¿No es acaso mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que despedaza la piedra? ¿Oyó eso? No es acaso mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que despedaza la piedra. Aleluya. Para aquellos que Dios es un Dios suave, Dios es un Dios de amor, sí Dios lo es, pero a veces somos tan testarudos, a veces somos tan obstinados, que Dios dice, ok, te lo pido de una forma, es como cuando usted le dice, voy a coger a Yuli ahora. Yuli. Yuli. Yuliana. Y se le dice, Yuliana Paola, pues ella, ¿Qué mami? ¿Verdad? Cuando usted dice, uno, dos, tres. Pues entonces, así mismo pasa con el martillo. El Señor nos dice, ¿No es acaso mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que despedaza la piedra? ¿Sabe qué a las cualidades tiene el martillo? El martillo tiene poder y autoridad. Mire, a ver si en una corte un juez no le da al martillo allí y todo el mundo se aquieta y hace caso y hace silencio. Así que el martillo tiene poder y autoridad. Sirve para golpear, sirve para desclavar. Quiere decir que algunas veces Dios vendrá a nuestra vida con su martillo a arrancar, a quitar, a sacar cosas que pueden haber en nuestra vida que tenemos clavos mohosos, que ya hace tiempo no debieran estar ahí y lo que están haciéndonos es daño en vez de ser bendición. Entonces, Él viene para romper y deformar lo que está mal en nuestras vidas para hacernos de nuevo. Yo le pedí a Chris, a Mauri, que me trajera piedra. Y Pedro, ¿Vas a romper? Me avisa si vas a romper. Y todo el mundo, y yo tranquilo, no te voy a tirar tampoco. Porque entonces me cae el martillo de tu papá, que no quiero. Ustedes se imaginan al hermano Ale ahí con un martillo poderoso. Pero yo lo que quiero, con las piedras, aprovechando las piedras que me trajo mi querido sobrino, es que a veces Dios tiene que hacer esto con nosotros. Dejarnos en pedazos para hacernos de nuevo. Pero tranquilo, estamos en las manos del mejor carpintero. Aleluya, que ese sí sabe cómo utilizar el martillo. Sí, si lo usara yo, más son los cantazos que me voy a dar yo que lo que voy a hacer. Pero como Él sí sabe el trabajo y la herramienta más el objeto le pertenece, Él sabe dónde dar el cantazo. No para muerte ni destrucción, sino para transformación en nuestras vidas. Amén. Gracias. El martillo. ¿Qué más es? La palabra dice en el Salmo 119 y 103 que la palabra es más dulce que la miel. Aleluya. Qué dulce a mi paladar es tu palabra. En mi boca es más dulce que la miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La miel es dulce, no nos hace daño como otros endulzantes, es de beneficio a nuestra vida. Por lo tanto, deseemos comer de la miel que destila de este panal que es la palabra del Señor para que enduce nuestra alma, para que no tenga que decirle sonríale que Cristo le ama, para que usted sienta el gozo y la fortaleza del Señor, para que usted entienda que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Esa es la forma en que la miel nos endulza y que trabaja en nuestro interior. Como decían ahorita en el devocional, es el que cambia nuestro lamento en baile, está endulzando nuestra vida. Pero si yo no atesoro, yo no valoro esta palabra, yo no como esta miel, me estoy perdiendo los beneficios de la misma. Y Dios nos está diciendo que está a nuestro alcance. ¿Sabe qué más es la palabra? La palabra es medicina. medicina. Quiere decir que todos en algún momento necesitamos de la medicina, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice? La palabra en Proverbios 3, 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ay, esa artritis, ay, esa tilenor de artritis que necesito. Qué hermoso que la palabra es medicina. Quiere decir que no hay diagnóstico humano en el cual él no pueda intervenir. No porque él sea el médico, no diga eso, él no es el médico, él es tu sanador. Porque el médico tiene límites humanos, pero el sanador que es el que creó, no hay límites para él. Él es tu sanador, él es tu salvador. por lo tanto, dé gracias por la medicina que usted, dice el salmista, se envejecieron mis huesos mientras esperaba. Oye, estaba casi muerto cuando estaba también en la cárcel, pero él es mi libertador, él es mi medicina y cuando confieso mi pecado, recibo la sanidad, recibo la liberación, recibo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Gracias. ¿Qué más entonces es la palabra? La palabra es una semilla. Es una semilla. Pero aquí, aunque yo estoy esparciendo la palabra y aquí se esparce la palabra en cada culto, aún el de oración, el miércoles, los martes, los vigilantes, el viernes, el domingo, esta palabra no tiene el mismo resultado para todo el mundo porque depende cómo tú hayas traído tu terreno hoy a la casa del Señor es lo que te vas a llevar. Algunos dirán, el culto estuvo largo, la pastora trajo unos cartelones ahí para entretenernos, te equivocaste, porque dice que lo que yo digo y lo que tú ves se queda más cuando tienes visión. Y yo los había sacado, le dije, Pedro, póngale, después, no, Pedro, no los pongas, Pedro, ¿los pone o no los pone? Y yo, no, los voy a usar acá, así que gracias, Pedro, por soportarme. Después los vamos a poner, yo les dije esta semana. Pero le estoy diciendo que es semilla, así que va a caer. Ahora yo voy a ver qué clase de semilla es a través del tiempo según pase. Número uno, a ver si usted de la semilla que cayó junto al camino, porque la que cae junto al camino es aquella que cuando viene el enemigo y le quita la palabra de su corazón, ya no creen y ya no son salvos. Oyeron, tuvieron la misma oportunidad que los demás, pero permitieron que el enemigo le quitara la palabra porque estaban junto al camino. No, Jesucristo es que el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Lo siento, a Jesucristo no puedes venir junto al camino, a Jesucristo tú tienes que meterte en el camino porque si te quedas de a orillas te vas a perder. Empezó el martillo, santo. Oye, puede ser de los que caen sobre la piedra y ¿quiénes son los que caen sobre la piedra? Los que la oyen, la reciben con gozo y agrado, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, yo no quiero gente, cuando digo yo el Señor no quiere gente que esté junto al camino, que estemos junto al camino, ni gente que esté sobre la piedra para querer estar más alto que otros porque la piedra a su tiempo va a recibir su cantazo, su martillazo o la piedra en algún momento va a ser arada del terreno porque si hay piedra no se da una buena cosecha. Por lo tanto, es bueno que usted reciba la palabra con gozo. Quien no le gusta que le digan va a venir tu familia, va a recibir la sanidad, va a recibir la petición, pero entre eso pasa, mantente firme, creele a Dios y no permitas que nada ni nadie ni aún la prueba te aparte del Señor. tercer tipo de semilla la que cae entre espinos son los que oyen y yéndose son ahogados por los afanes las riquezas y los placeres y no llevan fruto. Los afanes siempre están. Tenemos que programarnos, tenemos que organizarnos. A mí me dicen porque ya hablé como dice mami no puede ser todo un día mami es lo más suave y tenemos que prestar oído a nuestros hijos ¿sabes? Dios los usa. Entonces son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevan fruto. Quiere decir que cayó en espinos y no dio fruto. Quiere decir que son gente nos convertimos en gente estéril porque que no da fruto es estéril y Dios no quiere gente estéril. Dios quiere gente dando fruto. Ah, pero está la del camino, está la de la piedra y está la de los pinos pero yo confío en el Señor que la gente que está aquí son gente que permite que caiga en buena tierra. Son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios nos quiere dando fruto. Dios nos quiere agarrando esta palabra reteniéndola y perseverando en él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Entonces ya que estoy a la mitad y voy bajando cuán alta es la cuesta usted dirá. ¿Qué puedo decirle? Le dije que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Le dije que es un libro una regla una norma de vida le dije que es lámpara le dije que es eterna le dije que es pan le dije que es fuego y martillo le dije que es dulce más que la miel que es medicina y que es semilla. Ahora ¿qué efecto tiene la palabra? La palabra tiene diferentes efectos en nuestra vida. Número uno la palabra al yo comerla al yo atesorarla al yo procurar dar fruto hace que nuestra vida tenga un mejor fundamento y si no estamos cimentados sobre la roca que es Cristo la roca inconmovible todo lo demás se cae. Así que el efecto que hace la palabra es que nos da un fundamento firme dice nos convertimos en hombres y mujeres prudentes al oír y obedecer la palabra todo el que oye esta palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca eso está en Mateo 7 24 quiere decir que el primer efecto que hace es que nos pone un fundamento para la vida y ese fundamento no hay ningún otro sino Jesucristo ¿qué más hace la palabra nos da entendimiento y nos da luz? Dice el Salmo 119 130 la exposición de tu palabra nos da luz y nos da y da entendimiento al sencillo que lindo no tengo que ser tan inteligente como Kiko el Señor me puede revelar a mí que bueno él me dice esta pastora me ama gracias usted entiende eso no importa cada uno de nosotros como somos Dios nos amo nos ama y nos dice no importa que tú te creas más sencillo o aquello o el otro yo puedo darte la luz que necesitas yo puedo darte el entendimiento dice que otro efecto que hace la palabra es que nos da gozo el Salmo 119 62 dice me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín aleluya que hermoso yo leí ese texto y yo me sentía ahí un pirata y yo el cajón ahí que usted sabe cuántos tesoros hay pero no lo estoy robando porque me mandó el capitán aleluya él lo prometió para mí la palabra produce gozo hermano alegrese porque usted tiene la mejor medicina dice me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín humanamente no me habrán dejado ninguna herencia pero el padre celestial me hizo heredero y coheredero con Cristo y me ha prometido un botín enorme que con su salvación es más que suficiente sabe que más produce o efecto hace la palabra sirve como jabón yes porque oiga bien salmo 10 119 9 dice con quien con que limpiará el joven su camino aleluya con que limpiará el joven su camino como puede llevar una vida íntegra dice con guardar tu palabra y todos somos jóvenes aquí yo por lo menos me apunto en esa con que guardar al joven su camino con guardar tu palabra que más hace la palabra en nuestras vidas nos hace crecer romanos 17 dice que la fe viene por qué por el oír oír qué cosa oír la palabra de dios quiere decir que cuando yo no la oigo porque no la leo no la escucho no vengo al estudio no me vengo no estoy creciendo me estoy estancando la fe se debilita entonces el señor me está diciendo es necesario que vuelvas a oír que vuelvas a leer que vuelvas a escudriñar la palabra de dios que otro efecto hace el efecto de enseñarnos y de que perseveremos en esperanza wow dice romanos 15 4 todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos como ejemplo hay gente que cae a veces en el risco porque no escucho consejo pues la palabra es el mejor consejero admirable consejero príncipe de paz la paz está aquí porque está en su palabra porque él es nuestra paz y está el sabio consejo mejor que cualquier otro que en la tierra me puedan dar entonces todo se escribió en el pasado para enseñarnos a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras perseveremos en nuestra esperanza vamos a perseverar porque la palabra me dice aquí un poquito más y el que ha de venir vendrá voy a perseverar en la palabra porque me dice reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo oye eso alienta mi esperanza y me hace sostenerme en él veamos la fidelidad de Dios el amor que nos da esperanza en la obra de Jesús en su resurrección que más efecto hace la palabra la palabra debe producirnos hambre yo estaba que ayer comía de todo porque trabajar en un mensaje a mí me causa ansiedad andré y compré algo y estaba malísimo y yo no vuelvo a comprar y le escribí a una de mis hijas tú me traes esto y me trajo y acabando ella llegó un hermano tocando la puerta y me trajo y yo Dios no me lo comí todo pero Dios desea que así como nuestra carne nuestra humanidad tiene hambre él desea producir en nosotros esa misma hambre ese mismo apetito pero queremos ser selectos igual que somos con la comida que como esto esto no esto sí y pensamos que con la palabra podemos hacer así ay esto está fuerte vamos a brincarlo y queremos estar pasándolo y estas cosas sí estas cosas no pues no hay que comerse todo el bizcochito hay que comerse toda la palabra amén entonces quiere producir hambre deseen con ansias dicen primera de Pedro dos dos y tres deseen con ansias la leche pura la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella crecerán en la salvación ahora que han aprendido lo bueno que es el Señor no le dé la botella a mi amigo baby Lucas para que usted vea que se queda con el templo que ni los ángeles en el nacimiento van a estar gritando tanto Dios quiere esa misma hambre esa misma sed en nuestras vidas amén que otro efecto tiene poder creador sabe por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todas las huestes de ellos por el aliento de su boca el salmo 33 6 tiene poder de vida lo vimos aquí en la vida de regeneración y de resurrección porque por el poder de su palabra él llamó a Lázaro y a los tres días después de muerto resucitó por el poder de la palabra él le dijo a Ezequiel en Ezequiel 37 vivirán estos huesos vivirán estos huesos Señor tú solo lo sabes profetiza estos huesos entonces ¿qué nos quiere decir en esta mañana? tú tienes la palabra no sé qué huesos estás mirando y pienses que están secos en gran manera los des como ya que ni cremándolos hubieran estado tan pulverizados ni como las piedras que enseñó la pastora pues Dios no te quiere mirando la condición actual de ellos Dios te quiere creyendo en esperanza y diciéndole a esos huesos cobran vida cobran vida por el poder de la palabra por la sangre de Cristo vertida en la cruz profetiza esos huesos para que tú veas huesos unirse con huesos tendón hasta que llegue a la carne y cobren vida para gloria y honra de su nombre ese es el poder que tiene la palabra poder de que aquel que está quebrantado levantarlo de la condición que se encuentra poder de coger al adicto que está en condición ya que piensa que no va a poder soltar la droga libertarlo poder de coger a uno que se cree que era bueno y entender que sin Cristo sigo siendo pecador delante de su presencia y librarnos coger al adúltero al ladrón a todo ser humano que vive de espaldas a Dios y libertarlo ese es el poder que tiene la palabra sabes cuál es ese poder el poder de reconciliación dice en segunda de Corintios 5 19 Dios está en Cristo reconciliando al mundo no tomando en cuenta mira hermano no tomando en cuenta sus pecados sino nos encomendó la palabra de reconciliación Felipe nos decía Gladys fue donde el etíope porque el etíope necesitaba interpretación de la palabra y Felipe era indicado de traerle la palabra de reconciliación hasta llevar a ese hombre a las aguas tú y yo estamos llamados a traer la reconciliación tú y yo no estamos llamados para señalar la Biblia no es una espada para hacer daño la Biblia es una espada para transformación cuando voy a usar esa espada el Señor la va a utilizar en mi vida para transformar y sacar lo que no está bien y la palabra en mi mano sirve como espada para yo defenderme del ataque del enemigo porque Jesús lo venció a través de la palabra la palabra dice en Romanos 10, 8 y 9 es la palabra de fe que predicamos que si confesamos con tu boca que el Señor Jesús confesamos al Señor Jesús con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo quiere decir que esa palabra trae salvación porque es a través de la confesión de ella de reconocer quien es el Señor pero para eso la palabra tiene que estar viva dentro de nosotros tiene que tener permanencia y otro efecto que hace la palabra la palabra hace que nos volvamos discípulos la palabra hace que nos volvamos discípulos porque dice la palabra ustedes son mis amigos de que si hacéis lo que yo mando o sea si hace lo que dice la palabra entonces y es la que nos hace libre dice en Juan 8 31 y 32 si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y si somos sus discípulos conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres ese es otro efecto de la palabra no te sientes libre comete la palabra porque en la palabra dice que si tú y yo conociéramos la verdad o sea conociéramos al Dios al Cristo resucitado que me habla la escritura podría ser libre por el poder de su palabra pero como yo dije el viernes esto no es cuestión de conocimiento esto es cuestión de creer dos papeles Andrade y termino que les voy a decir ahora lo siguiente dos personas que les voy a hablar corto que vivieron la transformación a través de la palabra número uno la mujer adultera María Magdalena la llaman algunos esta mujer nos muestra que Dios ama al pecador todos los que estábamos aquí somos esa mujer adultera usted dirá pastores nunca adulterados que bueno bien por usted cuídese y manténgase pero hizo cositas por las cuales la gente tuvo que traerlo a los pies del Señor ¿sí? ¿sí? hay unos que no están muy seguros pero vamos Dios ama al pecador pero aborrece el pecado y Dios la perdona y la exhorta a una conversión de vida que lo demuestre el problema es que aceptamos al Señor y a veces queremos seguir viviendo como vivíamos entonces no hemos leído la escritura que dice que el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y se supone que ahora todas son hechas nuevas depende de ti y de mí dependemos primeramente del Señor de su palabra de su Espíritu Santo pero hay una parte que te toca a ti y a mí el hacerla amén dice que por lo tanto no hay condenación para los que están en Cristo los acusadores la traen a esta mujer y le pregunta al Señor mira fue cogida en el acto del adulterio pero la ley que decía que tenían que traer a los dos y trajeron uno así que siempre hay señalamientos para quien nosotros exoneramos y a quienes no y tú y yo no estamos llamados para caer en eso a quien Dios debe juzgar o a quien Dios debe castigar y a quien no esa es primera enseñanza segundo cuando los traen los acusadores es para avergonzarla es para lapidarla para tirarle piedras es para causarle la muerte y para ver que el Señor decía y el Señor se levanta y simplemente le dice el que esté libre de pecado que tire esa primera piedra lo primero que el Señor hizo en tu vida y en mi vida era que cuando el enemigo estaba a punto de tirarnos la piedra que causara la muerte evitar la ejecución tuya y mía al darnos vida y vida en abundancia entonces él le muestra el amor incondicional que tiene porque él podía ser lapidado juntamente con ella al decir tú estás violando la ley tú no estás cumpliendo la palabra y pudieran reprenderlo pero porque la palabra del Señor tenía autoridad nadie se atrevió entonces el Señor se bajó y siguió escribiendo en el suelo yo no voy a estar con el que escribió dejó de escribir yo sé que él nos hace una pregunta a nosotros cómo se la hizo a esta multitud entonces él estaba defendiendo al débil al enfermo no emitió juicio contra el interior y la historia de esa persona así que tú y yo no somos nadie para juzgar no tener en cuenta las habladurías él buscó respetarla dialogar mirarla a los ojos escucharla y darle tiempo para que ella se examinara todo el mundo empezó a soltar las piedras se fueron y el Señor entonces le pregunta ¿dónde están los que te acusan? entonces en esta mañana Dios nos hace esa pregunta si hay alguien acusándote y tú estás creyendo lo que están diciendo de ti es porque ha soltado la espada vuelve a la espada porque el Señor no es el que te está acusando es el enemigo entonces cuando él le levanta y ella dice ninguno se fueron entonces él le dijo yo tampoco y le dio una instrucción vete y no peques más y eso es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros una vez nosotros hemos aceptado al Señor ese llamado esa comisión ese perdón esa reconciliación a través de la palabra todos los días él nos dice vete y no peques más pastora pero pecamos sí Pablo lo dice lo que quiero hacer esto hago y lo que no quiero hacer lo hago ¿verdad? pero lo hago a conciencia no lo hago entonces que cada momento cuando me doy cuenta abogado tengo con el padre y si veo que esa debilidad es muy fuerte e insiste pues entonces hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración no me diga que esto es débil si esto es débil pero mayor es el que está en y con nosotros entonces ese es el poder de la palabra entonces yo tengo que decir hay unas armas de las cuales Dios me ha provisto y yo tengo que apropiarme de ellas para yo mantenerme firme y entonces eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros ¿cuál es el otro ejemplo? Pablo Pablo se sabía la palabra fue educado con los mejores de su tiempo pero Pablo tenía un celo que no era el correcto y él llegó hasta matar gente estuvo en la muerte de Esteban y de otros pidió cartas y creía que él estaba haciendo las cosas bien a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien pero las hacemos porque tenemos conocimiento o por rutina y no verdaderamente porque lo estemos haciendo de la manera que a Dios le agrada entonces Dios tuvo que llamar a Pablo porque lo que los otros veían como asesinos Dios lo veía como un instrumento útil para su obra porque así le dijo ve donde él porque me es instrumento que bueno que escuchó que mandaron para allá si nos dicen a nosotros vete predícale esto es más y más seguridad no hay otro que vaya por mí oye nos tiembla la rodilla por lo menos a mí me temblarían yo no sé porque aquí hay más valientes ¿verdad? pero ¿qué nos dice? Pablo experimentó de una forma maravillosa lo que es el poder de la voz de Dios la autoridad porque cayó del caballo mire para caerse de un caballo se necesita y para un hombre que me imagino de la fortaleza y la furia y el coraje que él iba el caerse y que nadie más se cayera tenía poder ser y autoridad ese llamado y a veces Dios nos tiene que tumbar de donde estamos para que nos demos cuenta de que él es el que manda que andamos corriendo como jornada en dirección contraria y Dios te dice no es para Nínive es para Nínive no es para allá mira coge coge para acá pero somos testarudos y hasta que no nos vemos o caídos de tumbados del caballo o en la boca del gran pez que entonces queremos someter nuestra voluntad y él no quiere que pase eso era necesario que Pablo aceptara ese llamado y recibiera ese llamado de poder y autoridad para que pasara de ser perseguidor de la iglesia a uno que fuera un hombre que se convirtió en el apóstol de los gentiles que hermoso es el Señor entonces sí ahora yo quiero a los que estuvieron con cartelones acá al frente ya yo terminé con esta parte que voy a hacer ahora y mientras ellos se ponen les voy a decir lo siguiente a la iglesia ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? yo comencé leyendo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo y todo te saldrá bien cuando dice que nunca nunca implica que jamás en la vida usted oye jamás en la vida esta palabra puede apartarse de tu vida dice que en ninguna ocasión dice que no puedo ponerla aparte que no puedo separarme de ella y mucho menos vivir lejos de ella entonces en esta mañana con el tiempo que yo les he tomado Dios nos está diciendo si me aparto de la palabra ¿sabes qué? te vas a encontrar desprovisto de enseñanza de corrección y vas a creer los cuentos y falsas doctrinas que se están levantando hoy si yo acepto el separarme y apartarme de la palabra me va a pasar esto me asustaste va a provocar miedo que bueno eso no estaba planeado ¿verdad? ¿qué le quité? si tú te apartas de la palabra en lugar de tener luz vas a andar ¿en qué? en tinieblas y oscuridad siéntese para que se calme se quiere quedar con la palabra él dice no mejor sigo andando con la palabra aleluya ¿qué pasa? si yo tengo la palabra ¿qué pasa? no te me asustes visita si yo le quito el alimento a mi hermana ¿qué pasa si yo me aparto del alimento que es la palabra? ¿cómo? se muere perece podrá durar unos días podrá tratar de coger fuerzas pero se va a debilitar por lo tanto tú necesitas el alimento de la palabra no lo sueltes lo necesitamos hermano es vida a nuestro cuerpo es nuestro alimento y tú comes un día no te come todos los días y varias veces sí y hasta el enaz de la noche pero mira necesitamos el alimento no permitas que el alimento que es la palabra tú te separes de él porque puede traer muerte a tu vida quiere decir que si yo me ando desprovisto de alimento voy a pasar hambre voy a pasar necesidad y quizás me voy a encontrar como el hijo pródigo deseando comer lo que estaba comiendo antes y conformándome con las algarrobas que comen los cerros y recatala aquí amán sella Dios no nos dio una salvación tan grande para nosotros están mendigando sino para que hay una mesa servida diariamente para que tú y yo comamos pan fresco mire si era tan fresco el pan que cuando el pueblo salía en el campamento y cogían del maná él no dejaba ellos decían voy a guardar para mañana y ya mañana no servía porque Dios no quiere darte un pan viejo el de Dios es fresco toda mañana ven no dejes perder el pan fresco que Dios te ofrece me ofrece todos los días en su mesa quiere decir que también si yo quito la palabra dije que la palabra era fuego entonces voy a padecer de frío verdad que lo lo demostraron los ojos en el drama ay que frío decía Omari y necesitaba la columna de fuego pues la palabra es fuego a nuestra vida y si ese fuego no está vamos a padecer de frío también voy a amenguar porque no escucho la palabra voy a estar en amargura porque no voy a tener de la dulce miel que emana voy a perder mi salvación y voy a tener condenación en vez de tener una eternidad con Dios en el Seol si Dios quita la medicina que va a pasar con nosotros nos vamos a mejorar va a persistir los síntomas y puedo llegar a la muerte se puede empeorar mi cuadro clínico pues si la palabra es medicina no la suelte porque aquello que necesitas mejorar él tiene la clave él tiene la medicina correcta para que recibamos la sanidad que anhelamos necesitamos medicina a veces somos muy pronto para la medicina física gracias si el médico nos dice tómate esto te lo toma pero si el pastor te dice ven y retírate en ayuno o ven y recata la arquía mancella pero si el pastor el siervo el líder te dice vamos a retirarnos para orar saca tiempo con tu familia para interceder por eso unge tu casa unge los tuyos esa medicina no somos tan pronto para tomar acción entonces Dios nos dice esta palabra es seria esa palabra tiene que estar escrita en el corazón y esa palabra necesita accionarse amén que más tenemos la palabra es vida es chiquita mira el beber es como si se lo dieron a propósito no fui yo ninguno lo escogí yo eso fue de sin marín pero estaba muy agradecida de que tomaran parte la palabra es vida y si no tenemos la palabra no vamos a tener consejo sabio y estamos expensos a morir nos vamos secando nos vamos muriendo y ese gradual no nos damos cuenta porque no es un solo día es un día a día y Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia por lo tanto no dejes que nada te quite o aparte de ti la vida que está en la palabra muchos quisieran y Alecito también que nos quitaran el martillo algunos dicen señor pero hasta cuando oye el otro día alguien me comentó pastora nos están dando duro a los mensajeros con la enfermedad pero que dice si no hay enfermedad si no hay prueba no hay testimonio entonces nos vemos la mano victoriosa y poderosa del señor así que no nos gustan yo no estoy diciendo que le dé la bienvenida a la prueba pero entienda que hay un propósito y que Dios lo va a sacar más brillante que el oro entonces a veces es necesario que el martillo de Dios empiece a trabajar en nuestras vidas porque va a sacar lo excelente usted sabe que en las minas donde se sacan las piedras preciosas y los diamantes no se ve brilloso desde el principio tienen que empezar a romper a romper a romper y entonces de lo que acaban y aún entre esas piedras toscas o de color negro sacan lo hermoso pues el martillo es necesario ¿sabe qué? aún si su casa está encerrada o una vez yo dejé a Moisés encerrado en el carro y tenía ni un mes de nacido y yo estaba loca porque no había celular ese tiempo no Moisés no es tan viejo no es viejo no es viejo oye y yo me volví loca y el vecino del frente entró y yo le dije rompa el candado del portón y mi esposa iba a trabajar para San Juan y él me dijo ¿qué hacemos? y él yo puedo romper un cristal del carro entonces yo tenía un chebro de cabal y él y era de la el cristal así y el otro que es finito atrás y entonces él quería romper el de atrás y yo no que le cae un vidrio al nene y el cual rompo y yo el del pasajero y él me dijo pero eso cuesta más y yo no me importa si hay que romper el de adentro porque tú sabes que yo cogí por eso es que es importante que esté el martillo ¿sabes que yo cogí? yo cogí un pico que era lo que encontré en casa con mi cesárea ni de un mes porque no era como estaba ahora ahora que se puede coger la mandaria oye y yo el pico boom boom y el vecino ahí es que oyó y cruzó y yo con el pico no pude romperlo y él cogió el martillo le envolvió en un suéter le dio un cantazo al cristal y lo rompió y ¿sabes qué? ni se enteró el individuo porque el carro estaba con el aire prendido y todo eso pero yo lo que quería era sacar a mi nene entonces ¿por qué te estoy diciendo? pastora se desvió del tema no es que no es con pico no es con asada no es con ningún otro instrumento que Dios te va a tocar él te va a tocar con el instrumento correcto que es el martillo por eso no tengas miedo porque cuando ese martillo baje no va a ser para destruirte ese martillo va a traer bendición a tu vida y la transformación que Dios quiere muchas gracias está a ti la más hermosa viste esto es como los concursos en mis universos pero tú eres del universo del Señor porque los de aquí ya no sirven perdón ay Dios mío seguimos mire deje la espada para el final ¿por qué? porque usted no va a la guerra indefenso desprovisto y si usted no come la palabra y no anda con la espada que es la palabra del Señor va a estar desprovisto en el campo de guerra Jesús venció al enemigo todo el tiempo no dándole palos a Satanás como algunos cantan no no porque la palabra no me indica que yo le dé palos a Satanás eso me lo enseñó mi pastor Esther la palabra me indica que solamente con la palabra del Señor es que el enemigo es vencido y retrocede ante el poder y autoridad de la palabra al enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús y la palabra es vital y la palabra es espada por lo tanto tiene que ocupar un lugar importante en nuestras vidas porque sin ella vamos a estar indefensos ante el enemigo gracias entonces ¿qué es usted lo que quiere decir pastora? que esta mañana te dije que era la Biblia que importancia tiene te dije algunos ejemplos de la Biblia te dije a unas personas que impactaron y te acabo de decir que puede suceder cuál sería el escenario si la palabra no estuviera pues te voy a dar un último ejemplo que vi un video que había visto anteriormente pero tuve la oportunidad de verlo ayer y te lo voy a resumir porque estamos hablando de la importancia de la Biblia dice un evangelista o pastor no sé si es evangelista pastor o misionero se encontraba en la China predicando a un grupo de personas y mientras estaba hablándoles a ellos les dijo vamos a leer en tal libro de la Biblia y ellos los que tenían Biblia la sacaron y él se quedó fijando mirando a una hermana que tenía Biblia y se la pasó a otra él leyó el capítulo 8 de Romanos y cuando terminó vio que esa hermana leyó resistó el capítulo 8 de Romanos completo completo y entonces él le pregunta a esa hermana después de haber terminado su charla y le dice hermana la vi aprendiéndose declarando esa palabra completa cuando le pasó la Biblia a la otra y le dijo usted se sabe ese capítulo completo de memoria y ella le dijo sí y le dijo y cómo es posible donde usted se lo aprendió y ella le dijo en la cárcel y él le dijo en la cárcel y ella le dijo sí porque cuando nosotros llevamos la palabra en China no podemos tener la Biblia igual que ustedes entonces nosotros lo que tenemos que hacer primero es que no tenemos la Biblia suficiente segundo tenemos que aprender de memoria para poder se las llevar a otras vidas primera enseñanza de ese video qué capítulo o pasaje de la Biblia tú pudieras recitar o yo pudiera recitar completo me hizo el hombre sigue hablando y le dice y cómo lo aprendiste en la cárcel dice es que los que predicamos el Evangelio si nos cogen con Biblias nos meten presos y en la cárcel tenemos el tiempo suficiente para aprendernos la palabra entonces porque hay que esperar a la cárcel para aprendernos la palabra si en libertad nos ha llamado Dios siguió hablando la persona y él le dijo pero cómo la vas a aprender si no pueden entrarte Biblias aquí y dice me la pasan por papeles y nosotros la aprendemos la memorizamos y la votamos terminó él de hablar con ella y va a la parte de administración y le dice voy a orar por ustedes ustedes quieren que ore si queremos que ore por nosotros y él le dijo porque quieren que ore y ellos le dicen y esa hermana le dice queremos que ore para que nosotros seamos como usted que ellos querían ser como el predicador sabe que le dijo el predicador no puedo hacer esa oración porque usted no puede hacer esa oración le dice sabe como yo soy yo vengo de un país que tiene libertad para congregarse ustedes estuvieron viajando tres horas en tren para llegar hasta aquí para recibir la palabra que yo les iba a ministrar en mi país una gente viaja una hora o menos para llegar al culto y no se congregan porque es lejos él le dijo no puedo orar por ustedes porque ustedes llegaron aquí y aunque no había sillas y lo que hay es un piso de madera ustedes se sentaron y han aguantado las tres horas de mensaje que yo he tenido en mi país las sillas son mucho más cómodas y si me tardo una hora en el mensaje o más la gente empieza a mirar su reloj y dice es tiempo de irnos y quizás no vuelven no puedo hacer la oración que me piden porque aquí no hay ni un bendito abanico pero en mi país hay aire acondicionado y la gente aún así no viene a estudiar la palabra y le dijo yo sí puedo hacer una oración y ellos le dijeron ok entonces ¿por qué va a orar? porque Dios me conceda ser como ustedes entonces Dios está buscando gente que anhele comer del rollo Dios está buscando gente que anhele no apartarse de esta palabra Dios está buscando gente que anhele el llegar que sea motivo de gozo el llegar a su casa Dios está buscando gente que se proponga de hoy decir me voy a aprender un versículo bíblico me voy a aprender un salmo me voy a aprender un capítulo voy a proponerme ¿sabe qué? leía aún más yo decía Dios mío pero cuánto me estás dando yo voy a aplicar un domingo ya el domingo que viene del pastor yo no voy a hacer secuela oye y decía como tu padre quieres que tus hijos se sostengan en este mundo que los está bombardeando por todos los medios en la escuela si solamente pasa una hora en una escuela bíblica arriba mientras todo el otro tiempo está en tus manos el fortalecerse en la palabra tienen una gran tarea más allá de las asignaciones y los secular tienen una responsabilidad de un altar familiar tienen una responsabilidad de enseñar e instruir al niño en la palabra porque la venida del Señor está cerca yo terminé la palabra y yo abro este altar para gente que anhele decirle al Señor hasta hoy el enemigo me dejó sin espada hasta hoy lo que me había detenido tener mi espada guardada y no tenerla en mi mano voy a tomar cartas en el asunto hasta hoy los afanes que quisieron ahogar la misma van a a tener triunfo sobre mi vida hasta hoy la pereza el cansancio el sueño la enfermedad todo lo que se antempone a esa palabra del Señor tiene dominio o poder sobre mi vida porque yo decido acercarme más al Señor usted puede pasar ¿sabe qué es lo que yo marqué de ese Romanos 8 que se aprendió de la esta mujer que va a lo que nos preparó Judith que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley dice en Romanos 8 terminando dice quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual ya estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni contestadas ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro no permitas que nada ni nadie te aparte nos aparte del amor de Dios pasa al altar y dile Señor te entrego mi debilidad te entrego el lugar donde cayó esa semilla yo quiero que desfruto contigo yo quiero crecer en tu palabra y quiero hacer pacto contigo aleluya porque Él es fiel seamos sinceros nadie está aquí para juzgar a nadie aquí estamos para sincerarnos si estás cansado para decirle Señor wow perdona por no valorar esta palabra tan grande perdona por hacer solamente un objeto que cargo y llevo a mi casa y a tu casa Señor perdona por haber descuidado pero yo sé como los reyes antiguos Padre amado que cuando el pueblo se apartaba de tu palabra perecía era llevado a exilio Señor y fracasaba pero cuando volvía su rostro a ti y le daba el lugar y ponía en orden todas las cosas y le daba el valor que merecía la palabra entonces tú estabas con ellos gracias porque contamos con Cristo como abogado gracias porque en esta mañana nos haces una invitación hermosa gracias porque tú has sido propicio a nuestros pecados gracias porque nos has amado tanto que por eso tu misericordia se ha extendido clamamos a ti Señor primero pidiéndote perdón en lo que te hayamos faltado y en lo que hayamos descuidado esta palabra y te pedimos que seas tu Señor dándonos las fuerzas necesarias dándonos la sabiduría dándonos el entendimiento dándonos la gracia Señor para acercarnos nuevamente como niños a desear esta palabra como la leche como la leche a desear esta palabra y desear agradarte a ti Señor límpianos y más y más con tu palabra oye y seremos más blanco que la nieve ayúdanos a tener esperanza ayúdanos a confiar en ti a entregarte nuestros miedos nuestros afanes Señor que por nada estemos afanosos sino que todas nuestras peticiones estén delante de ti ayúdanos a confiar en ti y a perseverar que los que han escuchado en esta casa o a través de la internet hayan tenido Señor el anhelo y el deseo de crecer más en tu palabra de experimentar Señor el gozo de saborear la miel que la misma produce de sentir Señor la paz que tú das a través de ella de sentir el gozo y la restauración que tú puedes Señor hacer a través de ella da vida a los huesos en esta mañana da vida a los huesos Señor restaura lo que pasó en la vida de cada uno de nosotros Señor y que no tengamos miedo Señor a tu palabra sino que nos acerquemos confiadamente a tu trono y nos acerquemos Señor a intimar contigo en tu palabra gracias por lo que has hecho lo que estás haciendo y lo que harás que volvamos a ella que nos levantemos en la mañana y aún regresemos en la tarde con el deseo de terminar y comenzar nuestro día confiando y descansando en tu palabra gracias Señor gracias mi Dios porque sé que tú eres Dios grande Jesús mi alma te alaba y te bendice Jesús yo te lo pido en el nombre de Jesús Jesús si la voz del enemigo ha servido alrededor me ha fe gracias